Tanto tiene la tristeza de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció por el ciclo, con tranvera y minutitos Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Comienza aquí en Radio Kilómetro Cero Donde comienza la música chilena Nuestro programa como en la Radio TV Bajo la dirección de Connie González Y al aire a través del www.radiokilometrocero.cl Nos pone al aire también don César Navarrete Hoy día es el Día del Padre Quiero mandar un mensaje a todos los padres de Chile y del mundo Por supuesto, un abrazo a todos los folcloristas que son papás Y a todos aquellos que no tengan a su padre Recuerdenlo hoy como una buena persona que le acompañó en su vida Un abrazo para todos los papás Y también quiero saludar a quienes están de santo Hoy día está de santo don Luis y Raúl A los Luis, a mi hermano y a mi sobrino que son Luis También quiero saludar a Luis Iván Hernández Medina Nuestro compañero y locutor de los 40 principales Y a todos los Luis y Raúl que tengamos Raúl Mellao del Sindicato de Folcloristas de Chile Raúl Toledo Raúl Rabet que estuvo con nosotros el otro día aquí en el programa Y tanto Raúl, un homenaje para Raúl Conejo Morales Fundador de los 4 Cuartos Tremendo guitarrista Y vamos a ver Al tiro comienzo de nuestro programa Tengo un invitado que está en Talca Voy a viajar hacia el sur Para encontrarme con un amigo Que hace mucho tiempo no lo veía Pero la amistad sigue por largo tiempo Raúl Contebra, ¿cómo estás tú? Yo bien, gracias por la invitación Iván Agradecerte que me quieras entrevistar en tu programa Ocupar el tiempo tan valioso de ustedes en mí Así que a mí me hace muy feliz poder conversar Sobre todo si podemos conversar un poco de folclor Que es lo que más me apasiona Yo feliz Sí, por supuesto O sea, sabemos tu trayectoria Vamos a ir contándola a la gente También nos voy a ir contando un poco tú Cómo apareces en el folclor A qué edad Tú naciste, me dijiste que en Punta Arenas Yo soy magallánico, sí En Punta Arenas, en la ciudad de Punta Arenas Yo nací en el 73 En Punta Arenas Y si tú me quieres preguntar ¿Desde cuándo empecé en el folclor? Te puedo contar que yo a los cuatro años Un día me perdí Yo vivía al frente de un colegio Y mis papás tenían carnicería Entonces, bueno, me imagino yo que en ese tiempo Atendiendo a los clientes Me tengo que haber perdido yo Y no me encontraban en la población Y me encontraron al frente de mi casa Había el conjunto folclórico de ese colegio Estaba ensayando Y ahí yo estaba instalado Y desde ahí nunca más dejé de ir a las clases de folclor Eso fue cuando tenía cuatro años Antes de entrar al colegio Así que si me preguntan ¿De cuándo estoy vinculado al folclor? Es cuando crucé la calle Y a los cuatro años Y aparte, bueno, yo nací el 22 de noviembre El Día de los Músicos Así que me imagino que Desde ahí Algo tiene que ver todo con lo que hago Y con lo que me apasiona Que es el folclor Más que otra cosa Santa Cecilia En el Día de los Músicos Oye Me dice que naciste en Punta Arena Y yo te preguntaba Fuera de cámara Te preguntaba ¿Por qué le dicen chumangos A la gente de Punta Arena? Si tú nos puedes explicar Mira, yo lo que te contaba Era que los chumangos No somos los magallánicos Hay ahí un mal concepto Y qué bueno que me lo pregunte Así lo puedo aclarar Chumangos se le dice A la persona que va de afuera Va y viene En este caso, por ejemplo A los uniformados O cualquier persona Que va a vivir a Punta Arena Por un tiempo Y después se va Son chumangos En este caso Yo sí soy chumango ahora Pero los puntareneses O son magallánicos O son puntareneses Pero los de allá No son chumangos Chumangos son los que van De afuera Y van y vienen O han ido Y se regresan Esos son los chumangos Los chumangos Son unos pájaros Que van en una temporada Y después emigran Al norte Hasta Alaska Y creo que llegan Hasta Canadá ¿Cachai? Entonces Por eso Los marinos Veían estos pájaros Y le empezaron a decir Chumangos Me imagino yo primero A ellos mismos Y después Eso se fue Masificando Entonces la aclaración Es esa El magallánico O el puntarenense No es el chumango El chumango El que va de afuera Mira qué bien Oye Mira ya está Ya te mandaron un saludo La señora Dora Teresa Marilicán Muñoz Un invitado de lujo Microbador de la Patagonia Así me dicen Mis seguidores Mis amigos Tú sabes que bueno Cuando yo Yo alguna vez Trabajé igual Entonces Era soldador Trabajé durante 20 años En la soldadura Y eso fue lo que me hizo Emigrar al norte Ahora Expliquemosle a la gente Que para los magallánicos Cualquier cosa que haya Es el norte ¿Cierto? Así es Porque claramente Si tú le dices a la gente Él está en Talca Pero oye Pero si Talca es el sur Claro Pero para nosotros Es el norte Puerto Montt ya es el norte Entonces Yo emigré al norte ¿Cierto? A vivir primero a Chillán Por la soldadura Y ahí empecé A cantar A mostrar un poquito Mis talentos O mi afición Por el folclore Y en el trabajo Me empezaron a poner El trovador El trovador Porque yo decía Un verso Que tenía que ver Con el trovador De la Patagonia Así que Eso fue quedando De hecho Mi último disco Que escribí ahora Que grabé Que es este Se llama Trovador de la Patagonia Tengo cinco discos Este es el quinto Más que nada Porque Me pareció Bien Yo no busqué El nombre Pero cuando la gente Te va bautizando De alguna forma Igual lo fui ocupando Entonces por eso La Dora ¿Me dijiste que me había escrito? Dora Dora Teresa Entonces ellos me dicen Trovador Mira Adela Canillo Dice Hola Buenas noches Saludo a Rolo De Coyote Mira yo tengo La fortuna De que Yo tengo Dos grupos De gente Que me sigue Y bueno Yo voy bastante Desde Chiloé Hacia el sur Soy bastante conocido Independiente Que hace mucho Que ya no he salido En la televisión Porque no hay espacio Ni para el folclor Ni para el humor Que hago yo Porque hoy por hoy Esto es stand-up comedy Y ese es el humor Que vende Y entonces los que hacemos Otros estilos de humor No tenemos mucha cabida Pero yo tengo La suerte de viajar Mucho al sur Desde Portomón al sur Y voy mucho a Coyaique También Coyaique Aysén Chile Chico Puerto Ibáñez Balmacea Recorro mucho la Patagonia Haciendo humor O haciendo folclor Así que tengo seguidores En el sur Tengo hartos Tienes muchos seguidores Porque aquí dice Marcela Miller ¿Puede ser? Sí Hola Mi patagoncito Regadón Aquí como siempre contigo Al pie en el cañón Tu patagoncita Incondicional Date cuenta ¿Ves? Bueno Como te digo Tengo un grupo de gente Que me sigue Que es Como ella bien dice Incondicional Que es como la base Que me permite a mí Poder tener esta Esta vida de artista Con una cantidad de gente Que te sigue Que también te hace Te hace más feliz la vida Saber que hay personas Que les gusta lo que hago Como compositor Como folclorista O como comediante Lo importante es que me siguen Porque les gusto como artista Bueno Mira Vamos a ir conversando Y te parece Si vamos intercalando Con buena música Bueno tú Demuestranos que los cuatro años Partiste con el folclor Porque tú eres un tipo Que también difunde mucho Lo que es la música folclórica Y ahora vamos a saber Qué tal lo hace en el folclor Después vamos a ver Vamos a pedirte Si nos puede hacer algo En el humor también Tú tienes un humor musical Muy bonito también Que hemos compartido contigo Te conocimos a través de la televisión Y ahí nos vamos a ir contando Cosas de la vida ¿Te parece? Si por supuesto Lo que tú me vas diciendo Y yo voy ahí Cumpliendo Lo que me vayas diciendo ¿Tú ahora qué quieres? ¿Que haga alguna canción? Lo que tú quieras Regalarnos Mira Yo Lo que Lo que me gustaría Es poder hablar un poco Del folclor patagónico Ya que Sé que es algo nuevo Que se está viendo Me refiero a algo nuevo Fuera de la Patagonia Ya Los conjuntos folclóricos Están adoptando Cuadros patagones Hay cosas que se hacen muy bien Hay otras cosas que no Que no corresponden Pero Pero bueno Hay que irlos educando Para eso estamos también Nosotros los patagones Para hablar de nuestro folclor Mira Nosotros los patagones No somos de escuchar Muchas tonadas No es una No es un género musical Que nos identifique mucho Porque En la Patagonia Se escucha mucho Folclor argentino Porque tú bien sabes Que la Patagonia Es una sola Argentina o chilena Y Y es porque Las zambas En este caso Muchas veces Las letras de las zambas Tienen que ver más Con la realidad Del hombre de campo De la Patagonia Cuando yo estoy hablando Todo lo que yo hablo De la Patagonia Me refiero al hombre de campo No al hombre de la ciudad No al de Punta Arena Sino al hombre que vive En Torres del Pá En Encoyay En Balmaceda El hombre rural Y el hombre rural Es de escuchar zambas Y es por eso Que yo también quise hacer Yo hice tres zambas Para que Para que la puedan escuchar Y esta se llama Recuerdos de un mal amor Mi pena Mi pena comienza así El día en que yo te vi Maldito mi corazón Que se enamoró de ti La culpa la tuve yo Es mía y de nadie más Porque a mi corazón loco Yo no lo pude cuidar ¿Por qué será? Ay, qué penoso Corazoncito Corazón loco La culpa es mía Lo reconozco Mi corazón Se me volvió loco ¿Por qué será? Ay, qué penoso Corazóncito Corazón loco La culpa es mía Lo reconozco Mi corazón Se me volvió loco Se me volvió loco Se me volvió loco Ya no tengo sonrisa Amor tampoco Hoy lloro al recordar La historia de mi ilusión Que me quema las entrañas Por culpa de un mal amor Hoy no lo escucho latir Solo lo siento sufrir Sé que esto ya pasará Y no lo recordarás ¿Por qué será? Ay, qué locura este dolor Todavía duro Quiero saber Si esto tiene cura Mi corazón Perdió la cordura ¿Por qué será? Que se resiente Mi corazón Ya no es tan valiente Porque lo traigo Convalesciente Mi corazón Se quedó demente Quedó demente Quedó demente Corazón malherido Loco y demente Loco y demente Loco y demente Muy lindo tema Muy lindo tema Decirle a la gente que estamos con Con Pablo Contreras Este Este Patagónico ¿No es cierto? Folclorista Con su humor también Musical Que queremos conocer A través de algunos canales de televisión Y hoy día está junto a nosotros En Radio Kilómetro Cero Donde comienza la música chilena Y nuestro programa Como en la Radio TV Tengo un saludo De Manuel Arenas Cordero Saludos A todos Y al amigo Rolo Que le recordamos mucho Porque estuvo en el festival De Maipú Dice Genial Ha ido dos veces Sí, yo me acuerdo De ese festival A mí me preguntaron Si conocía a alguien Y dije que eras tú El hombre indicado Para ese festival La primera vez que fuiste ¿Te acuerdas? Sí Sí, porque O sea, me acuerdo de la primera Porque fue la más agradable Porque A ver cómo Bueno, yo soy muy Terriblemente honesto Ahora Con la nueva alcaldesa La segunda vez Que fui al festival De Maipú Lo encontré un poco Desvirtuado De lo que realmente Era ese festival Pero porque la primera vez Que fui Yo quedé Encantado Y maravillado De De ese festival Porque sabes Bueno, tú Que es mejor que nadie Sabes que Festivales folclóricos De calidad No hay muchos Cuando Yo me refiero A folclórico Es que Todo sea folclórico El show folclórico Las canciones Que sean muy folclóricas El ambiente Lo más folclórico posible Y Y eso es bueno Cuando Cuando se logra Hacer un festival Folclórico De raíz Es maravilloso Sí Oye Tenemos más saludos Dice Doña Juana Coliagui Saludos a Rolito Nuestro gran Trobador Madallánico Edita Zúñiga Dice Hola Saludos Desde Puerto Natales Sí Genial Dora Teresa Dice Rolito Único Grande Y nuestro Bueno Mira No Por favor Lee los mensajes Nomás Léelo Mena Núñez Sala Dice Cariño Para Rolito Me encanta Muy simpático Bueno Muchas gracias Uno Mira La verdad Que Que yo Me siento muy agradecido De la gente De las redes sociales Porque tú sabes Que las redes sociales Hoy por hoy La gente está un poco agresiva Muchas veces Pero yo tengo la suerte De que la gente Que me sigue Les caigo bien Me tiran buena onda Y aparte esto De ser comediante También Es algo que Que tienes que estar Siempre en el limbo Con Con la simpatía De la gente Las personas Piensan que Porque uno es comediante Que no es mi caso Está todo el día Echando la talla O riéndose Yo soy bien solitario Hasta bien serio Algunas veces Hago comedia Arriba del escenario Para Para mostrar La cultura patagónica Yo nunca quise Nunca quise ser humorista Eso se dio De casualidad En mis viajes a Chiloé Quería mostrar La cultura patagónica Y una vez Conté una historia Y a alguien Le pareció Que fue graciosa Y me dijeron ¿Por qué no lo sigues haciendo? Y ahí vienen Los primeros contratos Y empecé A A A A enfocar mi carrera Artística Como folclorista Por ese lado Para poder yo llegar A más personas Pero mi objetivo Siempre ha sido Mostrar la cultura patagónica Eso es lo que me apasiona De De la forma que sea Mira yo te quería contar Que Esto de Bueno yo soy el rolo Mi papá es el rolo Viejo Y yo soy el rolo De que nací El rolito Así que No es como un nombre Artístico Yo sigo siendo el rolo Siempre Arriba o afuera El escenario Y mi nombre es Rodolfo Contreras Pero lo que te quería contar Era que Yo Hace Hace como 15 años atrás Fui una vez a Santiago A competir A un Yo fui campeón de cueca Igual alguna vez Fui a Arica En el 96 Tuve esa Esa experiencia Que es maravillosa También poderla vivir Yo antes bailaba solamente Yo era bailarín Y lo hacía bastante bien Como Como todos los bailarines De conjuntos folclóricos Hacía todas las zonas Mira yo trabajé En transatlánticos Estuve contratado De los transatlánticos Haciendo folclor No sé si habrá otro chileno Que haya hecho folclor Arriba de un transatlántico Junto con mi señora Y mi compadre Éramos tres Nos embarcábamos Y recorríamos por Sudamérica Mostrando el folclor chileno Eso es porque Bueno Cuando uno es un artista integral Que baila, canta y toca Puedes lograr hacer un show De una hora Sin parar Arriba de un transatlántico Y cuando me vine A vivir al norte Empecé a extrañar esas cosas Y resulta que mi hermana Vive en Santiago En la comuna de Providencia Y ahí hace tiempo atrás En el parque Inés de Suárez La gente que es folclorista De Santiago Me va a corroborar Esto que estoy diciendo Se hacía un campeonato De cueca Para el 18 Que se llamaba Un millón para la cueca Estoy hablando Hace como 15 años atrás Más o menos Pero lo recuerdo Pero lo recuerdo Y ahí Mi hermana me dice Oye Rolo ¿Por qué no vamos a bailar Cueca patagónica? En ese tiempo La cueca patagónica No era Masificada No era conocida Bueno ahora No tampoco mucho Pero si en ese tiempo No lo conocía nadie Era un millón de pesos De premio Y llegaban 400 parejas A bailar Entonces Yo decía Pero qué voy a ir A hacer ahí Yo ya estoy viejo Tenía 30 y tantos años Al lado de estos cabros Que bailan Que son una maravilla Pero mi hermana me dice Mira Es de estilo libre Y yo Me dice Vamos a bailar Cueca patagónica Mostremos cómo es la cueca patagónica Que yo tengo una forma de bailar Una cueca patagónica Que es como yo lo veo A mí cuando me preguntan Cómo se baila una cueca patagónica Para mí Es una cueca chilota Con vestimentas de gaucho Para mí ¿Ya? Que yo soy una persona Que ha estado en el campo Criado también por mis abuelos Que he visto cómo baila la gente Yo lo he visto Cómo baila en Magallanes En Aysén Es otro cuento Yo estoy hablando de Magallanes Donde soy yo Bueno cuento corto Vamos a Santiago Ganamos ese campeonato Era una competencia de cuatro días Y ahí La gente de Santiago Me preguntaba Oye ¿Por qué te vistes como argentino? ¿Por qué bailas así? Oye ¿Por qué cantas así? Oye sabes que yo fui a Punta Arena Y yo nunca vi a alguien vestido así Claro Y entonces ahí me entró el visito De decir Bueno En vez de enojarme Porque particularmente Nosotros los magallánicos Como que nos enojamos Cuando la gente No sabe de nuestra cultura Y yo entendí Que nosotros estamos tan lejos Y cuesta tanto ir a la Patagonia Que obviamente La gente va a hablar Dentro de la ignorancia De lo que no conocen Entonces ahí me di cuenta Que lo que había que hacer Era mostrar la cultura patagónica Y me voy a mi casa Y digo Bueno pero bailando No voy a llegar a ningún lado O sea ¿Cuál es la gracia de bailar? Más allá de que me puedan ver En un escenario Es ahí donde yo agarro mi guitarra Por primera vez Y hago mi primera canción A los 35 años Yo jamás había compuesto Ahora llevo más de 70 canciones Y hago mi primera canción Y al otro día hago otra Y al otro día hago otra Y las primeras canciones Que yo hice Eran de corte humorístico Mi novia es una gorda Cuando fui a hacer mi regimiento Tierra en el hoyo El chanchito samurai Mi amigo tonto Empecé a escribir Ese tipo de canciones Entonces yo dije Ya Ahora Para mostrar la cultura patagónica Yo tengo que salir Desde mi confort ¿Cierto? De mi casa Porque una cosa Es que se ríen tus amigos Y tus familiares Y otra cosa Es subirse a un escenario Yo dije No hay ningún mejor lugar Que irme a Chiloé Para mí Que recorro bastante La gente de Chiloé Son los que tienen Mejor sentido del humor En este país Porque ellos se ríen De ellos mismos Las mejores chistes De Chilote Te los cuentan ellos Ellos se ríen De sus torpezas Se ríen De sus penas Eso es tener sentido del humor Y como en Chiloé Tú sabes que hay Tanto festival Porque cada comuna Cada isla Hay el festival del ajo El festival del luche El festival del cordero Yo agarré una guitarra Que tenía Que era una guitarra Muy vieja Tenía una boina vieja Un pañuelo de mi abuela Que era chilota Y con eso me fui a Chiloé Yo era soldador Te conté Que yo trabajaba En la minería Y ganaba muy buena plata En la minería Pero yo tenía que dejar Eso Para poder dar el paso A tratar de vivir De esto otro Así que yo le inventé A mi mujer Que me habían echado De la pega Pero que me había conseguido Trabajo en Chiloé Todo esto era mentira Yo llego a Chiloé A vivir De haber llegado A la casa de un amigo Mientras me consigo Trabajo para soldar En un barco Soldar en una reja Lo que sea Y los fines de semana Yo iba a golpear puertas Para que me dejaran Subir a actuar Me fue bastante mal Porque obviamente No me conocía nadie Usted entiende Que si estaba Una parrilla hecha De un festival Es muy raro Que llegue alguien A decirle Oiga yo vengo A la Patagonia Quiero cantar Quiero hacer esto Pero llegó el momento En que un día Me dijeron que sí Y eso fue en la localidad De Keilen Y yo me subo al escenario Yo tenía cinco canciones Mira la primera vez Que yo actué Me fue tan bien Que me hicieron subir Tres veces más Porque a la gente Le gustaba Yo empecé a contar historias De mis abuelos Que eran chilotes Y esas me salieron De corto humorístico Y es ahí Donde la gente En Chiloé Me empieza a catalogar Como humorista De la Patagonia Antes de que salga Lo de la televisión Y en Punta Arena No tenía ni idea Porque me conocían Como bailarín Como campeón de cueca Como folclorista De conjunto tradicional Y después vino la televisión Y eso cambió Mi vida artística Y bueno Y por ende mi vida También como vivo ahora Y así yo fui Creciendo como artista Siendo más Más integral Yo no Como te digo No busqué ser humorista Es algo que Nunca lo hubiese pensado Que es lo más serio Que he hecho en mi vida Es hacer humor Y día a día Voy aprendiendo más Me voy Me voy conectando Con el público Lo mío es el humor Costumbrista La historia larga Y pero no perder La esencia Pero también estoy En el 2020 Mis competidores Por así decirlo Son la gente Que hace stand-up comedy Me tengo que tratar De poner A esa altura Porque si no Tampoco eres muy No eres muy cotizado Por las municipalidades Pero lo fundamental Para mí Es mostrar la cultura Patagónica Ya el hecho Que me subo en escenario Me vista como gaucho Use boina Ya la gente Le llama la atención Y ya con eso Le vas mostrando Cómo se viste Vuelvo a repetir El hombre rural De la Patagonia No el hombre De la ciudad Así es Oye Te llega más salud Lucy Salazar Dice Qué gran invitado Que tiene Un gran artista Como es Rolito Nuestro querido Patagón También Silvia Vázquez Saludo a Rolito Aquí como siempre Acompañándote ¿Ya? Sí Dime, dime No, no, no Sigue tú nomás No te preocupes No, yo te decía Que bueno El hecho de Tener seguidores En todo Chile Ha sido un trabajo Yo tengo seguidores En Calama En Iquique En Antofagasta Bueno, en el sur Mucha gente En Santiago Primero yo sé Que la gente Me empezó a seguir Como comediante Porque le gustó Lo que hice En el programa Que se llamaba Coliseo Romano Ahí la gente Quizás se puede acordar Tenía el pelo corto No tenía barba Y era el patagón Que salía ahí Como te digo En la televisión Aprendí bastantes cosas A manejar los tiempos A manejar el vocabulario Porque Por ejemplo Contar el chiste En la Patagonia Para mí Se me hace más fácil O en Chiloé Porque cualquier cosa Modismo que tú digas Te lo van a entender Pero cuando tú Empiezas a salir Hacia más al norte Tienes que irte fijando Que tu vocabulario Los modismos Los tiempos Sean distintos Para que toda la gente Se pueda reír Por ejemplo Si tú dices Tropilla En un chiste Yo una vez dije Estaba dándole agua A la tropilla Y en la televisión No se rió nadie Con el remate Y porque no sabían Lo que era una tropilla Y bueno Después uno va aprendiendo A que tengo que llegar A distintos tipos De público Lo mismo con Con la música Que yo hago Que obviamente Partí haciendo después Chamamés Y samba A mí me gusta Escribirle mucho Al amor y al desamor Es lo que más me gusta Escribir Porque es un tema El amor y el desamor Es un género Y un tema Que es universal Yo no le canto Mucho a la Patagonia Tengo que ser muy honesto Hay otros exponentes Que sí le cantan A la nieve Al calafate A la pampa ¿Me entiendes? A la cordillera Y esas cosas Yo le canto más Al amor Porque yo soy un patagón Pero que vive Fuera de la Patagonia Entonces Mi realidad Es distinta A los patagones A los patagones Que están haciendo Patria allá Otra cosa Yo Yo trato De representar Y como bien Lo dice la palabra Me distrazo De gaucho Para poder representar Al hombre de campo De la Patagonia Y trato de hacerlo Lo más fielmente posible Dentro Del contexto De que Lo que te decía yo Que la gente de Santiago La gente del norte Me pueda entender Es por eso Que por ejemplo Tengo otro disco Que se llama Conquistando corazones Que es este Este es otro disco En el cual Yo quise innovar Con los arreglos musicales Porque ustedes sabrán Que el folclore No es muy cotizado En nuestro país No así por ejemplo Como en Argentina O en Perú En Argentina Se consume mucho El folclore Ellos consumen mucho Sus grandes artistas Son los folcloristas Ya sea el chaqueño Palabecino La soledad Los nocheros Todos parten Haciendo folclore Porque allá Se valora mucho Puedes vivir muy bien Del folclore No tienes que entrar Por la puerta chica Entonces cuando yo Fui con mi primer disco A la radio Que se llama Soy Patagón La gente en la radio Me decía Si mira aquí nosotros Los días domingo Tenemos un espacio De radio folclore Donde ponemos Tres cuequitas Y ahí podemos tirar Un tema tuyo Entonces yo me di cuenta Que claro Que ese era el espacio Que las radios Le daban al folclore Los días domingo O una cueca al mediodía Entonces yo dije Bueno Voy a agarrar Diez de mis canciones Y voy a hacer Arreglos musicales Que puedan sonar En cualquier radio A cualquier horario Y con esa decisión Me fue bastante bien Hay canciones mías Que suenan En distintas radios Para mí ha sido muy grato De repente Llegar a Temuco Y escuchar En una radio Una de mis canciones Porque tienen Otros arreglos musicales Y así es como fui Captando más público También Que no le gustaba El folclore Porque tú sabes Que hay gente Que no Que no Que no le gusta El género folclórico Y está bien Pues es respetable Le gusta otra música Así que Pero con eso He podido He podido Captar más gente Y también Con eso Después de escucharme Este tipo de canciones Van escuchando Mis chamamés Y después No solamente Le escuchan a mí Sino que escuchan A otros exponentes Del chamamés Y ya les va gustando Lo que es El folclore patagón Me parece Mientras leo los mensajes Te invito a que tomen la guitarra Para que sigamos cantando Porque está Mira Don Este dice Saludos estimado amigo A Rodolfo lo conocí En La Esperanza Cuyipulli Hace un par de años atrás Sergio Aedo Bueno Le doy un abrazo grande Mira yo Esto de recorrer Y ser artista Vas conociendo Muchas personas Y bueno Siempre es grato Conocer personas Me gusta eso Así que bueno Le doy un abrazo Recuerdo haber estado Ahí en En ese lugar En un festival Que está saciado En el lago Gisela Paz Mayorga Dice Buenas noches Saludos al golo Gracias Marcela Verónica Dice Feliz día del padre Mi patagoncito Regalón Un abrazo Para ti Que bueno Tomamos La guitarra Y empezamos Te parece Entreguémosle un poco De música También a la gente Te voy a hacer Una canción Que se llama Amarte toda la noche Que está en Youtube Si les gusta La pueden buscar ahí Y la pueden escuchar En Spotify También está en mi disco Conquistando corazones Voy a colocar la pista Y voy a ir cantando Sobre la pista Esta canción se llama Amarte toda la noche Yo quiero besar tu boca Bendita boca Mi dulce amor Y acariciar tu cabello Tan lindo y bello Mi linda flor Quisiera poder estar Donde está tu corazón Y amarte toda la noche Y ahí entregarte Todo mi amor Yo quiero besar tu boca Bendita boca Mi dulce amor Y acariciar tu cabello Tan lindo y bello Tan lindo y bello Mi linda flor Quisiera poder estar Donde está tu corazón Y amarte toda la noche Y ahí entregarte Todo mi amor Ahí donde estás Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Ahí donde estás Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Quisiera en este momento Tomar tu mano Y salir a andar Y caminar por la noche Junto a la luna Volverte a amar Y caminar por la noche Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Ahí donde estás Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Voy a darte mil caricias Miles de besos Ya vas a ver Y recorreré tu cuerpo La timidez La vas a perder La noche se alargará Y el amanecer también Y tu cuerpo con el mío Se fundirán De tanto placer Ahí donde estás Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Ahí donde estás Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Ahí está con nosotros Golo Contreras Fue el clor patagónico Que nos trae Amigo que conocemos Tanto tiempo Que lo vimos en un programa de televisión Y de ahí empezó su carrera Después a mostrarlo En todos los lugares En festivales Y en todos lados Ha sido una atracción De mucha impresión De muy buena impresión Para la gente Dice Buenas noches Feliz día del padre Un abrazo enorme Desde Colombia Liliana Pérez Castillo Gracias a Liliana Por estar con nosotros Y a toda la gente Que está conectada Con nosotros Que ya es bastante Que está don Pedro Valenzuela Sáez Gracias a Pedro Por estar Marcela Paredes Maldonado Don Manuel Zárate Hugo Neira Carlos Gil Rivero Iván Sarabia Lorena Álvarez Y mucha gente Que se ha conectado Hoy día Y queremos darle Las gracias Por la sintonía Porque nosotros Vivimos también De la sintonía Y de la buena onda Que nos manda Toda la gente Dice Don Pedro Rebolledo Dice Buen artista chileno Alegre y motivador Desde Temuco Te saludan Querido amigo Muchas gracias En Temuco Tengo muchos seguidores También Bueno En Temuco Me gusta mucho La música patagónica De hecho Si tú vas Hacia la cordillera Lo que es Lonquimay Y calma Se hacen jinetear Se escucha mucho El chamamé Entonces a mí Cuando me preguntan Oye ¿Dónde empieza la Patagonia? Yo le digo Mira Pucha Yo he visto Yo he visto Cosas patagónicas En Temuco No puedo decir Que ahí parte La Patagonia Pero por ejemplo Para mí Todo lo que es La Patagonia Para mí parte En el Paso del León Que eso queda Desde Puerto Montt Hacia la cordillera Muchas veces Mis amigos De la Patagonia Que yo conozco Me dicen Oye ¿Pero cómo vas a decir eso Si Puerto Montt No pertenece A la Patagonia? Yo le digo Yo tengo perfectamente Claro Que viene Puerto Montt Y está Chiloé Que es un mundo aparte Pero El que no ve Es como el que El que no sabe Es como el que no ve O sea Si no han ido Al Paso del León Si no han ido A Futaleifu Palena Chaitén Que claramente Están en la décima región Pero que su cultura Es patagónica No pueden decir Lo contrario Y yo que soy Una persona Que recorre Si tú me preguntas A mí Para mí Estoy hablando De la parte De la cordillera Así es Parte en Puerto Montt Todo lo que es La cultura patagónica Que es una cultura Es una forma de vida Que el gaucho El gaucho Es chileno Pero hay gauchos Brasil Hay gauchos Brasileros Uruguayos Bolivianos Hay gauchos Argentinos Obviamente Y uruguayos Y también existe El gaucho chileno Que es el patagón Y que obviamente Está en todo Coyhaique Que ahí son Tienen más cultura Patagónica Que en Magallanes Mucho más cultura Patagónica Que en Magallanes La Patagonia sur Donde soy yo Y la Patagonia norte Culturalmente Pareciera que son iguales Pero hay Bastantes diferencias Por lo que yo he notado En mis viajes En conversaciones En los modismos En las comidas En las formas Porque son Magallanes de Coyhai Que quedan muy lejos Muchas veces la gente Piensa que Como son dos regiones Que están apegadas Es como No sé Talca con Rancagua Y no es así Son tres días de navegación Si te vas por mar Entonces somos todos Profundamente patagones Pero con distintas culturas Por ejemplo Donde empieza geográficamente La Patagonia Es en la isla Que se llama Melinca Pero si tú vas a Melinca Melinca no tiene nada De la Patagonia Los melincanos Son netamente chilotes Su cultura es chilota Pero bueno El gobierno dice Aquí parte la Patagonia Y así es Pero eso es geográficamente Tú Culturalmente Ellos son Isleños No tienen que ver Nada con la Patagonia Es parte del mapa Eso es parte del mapa Correcto Karina Ulloa dice Grande Rolito Saludos Irma Victoria Sandoval Galindo Gracias por traernos A este cantautor Humorista y folclorista Que acá en Chiloés Es compañía de muchos Y No siempre tenemos La vocación De ver el programa Así Como el suyo Ni artistas como este Grande Rolos Gracias por tu talento Y compañía Muchas gracias Mira La gente de Chiloé No me extraña Porque te contaba yo Que allá partí Hace 15 años atrás 15, 12 años atrás Cuando no me conocía nadie El chilote Cuando adopta a alguien Yo sin ser chilote Yo sé que me consideran mucho Porque Yo hablo mucho De la gente de Chiloé En mis En mis presentaciones Porque son los chilotes Los que van a colonizar La Patagonia chilena Nos llevan Su cultura Su modismo Su forma Su música Su humor También bueno Después lo fuimos mezclando Con los europeos Pero esto es en la ciudad Allá llegaron italianos Franceses Alemanes Muchos croatas Pero eso es en Punta Arena Pero si tú te vas A lo rural Que es lo que yo Lo que yo represento Ahí hay dos culturas Que son las que marcan Al Patagonia La cultura gaucha Que es la cultura argentina Que nos viene directamente Desde la Argentina Y la cultura chilota Yo hice una canción Que se llama No soy chilote Ni argentino Justamente para poder explicar Eso Ese fenómeno Que pasa En la Patagonia Para poderle explicar También a la gente Que son folcloristas Y que Al comienzo No nos aceptaban mucho Hay mucha gente Que no acepta El chamamé Como folclor chileno Yo les quiero contar Que el chamamé Por lo menos en Coyhaique Se baila Y se canta Casi más de 60 años O sea Le falta Muy poco Para que ya Pase 100 años Y eso ya es tradición En Magallanes Distinto Porque en Magallanes Lleva menos tiempo Porque entra Con las jineteadas No sé si ustedes Han visto esto Cuando montamos Los potros Cuando se hacen Las fiestas Se toca chamamé Y se baila mucho El chamamé Porque es un baile Fácil de bailar Esa es mi teoría Por ejemplo Allá se escuchan Muchos chacareras Se escuchan Muchas zambas Pero no se baila ¿Por qué? Porque es más complejo En cambio el chamamé Como es un baile de agarre Y es un baile Muy festivo La gente Lo fue adoptando Y tú sabes Que en Chiloé Lo bailan mucho más Que en Magallanes Te lo digo Porque yo lo he visto Yo toco un chamamé En Chiloé Y no queda nadie sentado En Magallanes No porque La gente de la ciudad Todavía no lo adopta Como propio De hecho Hay mucha gente En la ciudad Que discrepa Que no es Una música Chilena Magallánica Pero tú no le puedes Implantar No le puedes decir A un hombre rural Cuáles tienen que ser Sus gustos Es como que uno Fuera a Calama Y le dijera Que por qué Escuchan Zayas Esa es su cultura Y uno tiene que Respetársela Y porque este país Es muy largo Entonces Perdón Sandra Sandra Salomé Aliaga dice Cariños Iván Y como siempre Excelente invitado Doña Teresa Dora Teresa Te dice Canta Rolito El tema Recomendar Recomenzar Ah bueno Aquí se puso Recomendar ella Bueno pero Se llama Recomenzar Es una canción nueva Que hice hace poco Pero que no tiene que ver Con esto del encierro La hice hace tiempo atrás La tenía una idea De una canción Que nos invita A que todos los días Podemos empezar Algo nuevo Que la vida Es de momentos Y aunque Yo siempre le digo A la gente que me sigue Que aunque Por ahí el día Empiece mal No por eso Va a ser un mal día Lo puedes revertir Y terminar siendo Un buen día Y eso son mis canciones Que gracias a la vida La gente me sigue Y les gustan Mis creaciones Igual me ha costado Me ha costado Desmarcarme del humorista Yo ayer estuve Una transmisión Llegué a 950 personas Viéndome Primera vez que hacía humor Desde mi casa Yo siempre le pido Un aporte voluntario A mis seguidores Para que yo pueda Seguir trabajando Porque tú sabes Que nosotros los artistas No hemos podido trabajar Desde la Desde el ¿Cómo se llama? Desde lo que pasó antes Con lo social Después viene esto De la pandemia Y nosotros los artistas Vamos a ser Yo creo que como los últimos En podernos Subir a hacer trabajo Porque cuando ya La economía Está estable Cuando la gente Quiera salir Y cuando ya se pueda Juntar todo Recién ahí Nosotros los artistas Vamos a poder Seguir trabajando Con nuestros talentos Entonces Yo afortunadamente Tengo Mis seguidores Me apoyan Desde sus casas Yo les pido Un aporte voluntario Ellos me depositan Y me han ayudado A pasar Este encierro Y poder Seguir subsistiendo Así que Yo les agradezco mucho A la gente que me sigue Siempre están pendientes Donde estoy Que estoy haciendo Yo todos los domingos A esta hora Me conecto Y canto Hoy día no Porque les dije Que iba a estar acá En este programa Pero para mí Es súper grato Poder Estar en este programa Porque Me permite hablar De folclor Que es lo que más Me apasiona A mí me entrevistan Una vez a la semana Distintos tipos de programas Pero yo me voy Enfocando A lo que Ese programa Quiere hablar Entonces cuando me dijeron Oye este Desde la radio De folclor Yo estaba fascinado Y dije bueno Por fin voy a poder hablar De lo que más me gusta Bueno y también puedes cantar Lo que más te gusta Así que si te invito A tomar la guitarra Para que sigamos disfrutando De este día Domingo 21 Que comenzó El invierno No es cierto Y estamos celebrando A los Luis y Raúl Y en el día del padre Por supuesto A través de Radio Kilómetro Cero Donde comienza La música chilena Y nuestro programa Como la radio TV Que dirige Nuestra directora general Connie González Mira Les voy a cantar La canción que me pidió Una de mis seguidoras Que se llama Recomenzar La pueden buscar También en YouTube Ahí la canto Con mis seguidores Tú sabes que yo A mis seguidores Muchas veces Le pido cosas Y que me manden Videos de las canciones Y ellos cumplen Y yo lo subí Cantando con ellos Esta canción se llama Recomenzar Tengo que emprender Un viaje Conocer nuevos paisajes Conquistar un nuevo amor Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Descubrir nuevos aromas Abrazar con mucha fuerza Y decir Claro que sí Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Voy a vivir Intensamente Sí Con toda la pasión Que da mi corazón Que la vida se va Y mi cuenta te das Solo cuando caminas Y después miras Atrás Voy a vivir Intensamente Sí Con toda la pasión Que da mi corazón Que la vida se va Y mi cuenta te das Solo cuando caminas Y después miras Atrás Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Tengo que hacer La llamada Esa que tengo pendiente Para saber Cómo está Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Olvidarme Desde el pasado Y todo lo que he fallado Tengo que empezar A andar Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Voy a vivir Intensamente Sí Con toda la pasión Que da mi corazón Que la vida se va Y mi cuenta te das Solo cuando caminas Y después miras Atrás Voy a vivir Intensamente Sí Con toda la pasión Que da mi corazón Que la vida se va Y mi cuenta te das Solo cuando caminas Y después miras Atrás Voy a vivir Intensamente Sí Voy a vivir Esa es la canción que viene Que hermoso Que hermoso tema Que hermoso tema Y que lindo mensaje ¿No es cierto? Que cada día Hay que levantarse de nuevo Cada día Hay que luchar Todos los días Debemos salir a la calle Pensando en un nuevo futuro Más hoy día Que estamos En esta pandemia Encerrados Tenemos que ser positivos Y salir a la calle Por ejemplo Aquí dice Vilma Fortón Dice Un abrazo grande Desde Maipú Eres mi mejor compañía Qué bueno que sea así Ana Bello Loncomilla Dice Mucho cariño Rolito Dora Teresa Dice Rayo Kilómetro Cero Excelente programa Después dice María Martínez Qué linda esta canción Así como todas las otras Me encanta escucharte Y no me canso De escucharla Dice a ti Querido Rolón Para mí Es grato A mí Yo sé que la gente Que me sigue Me escucha Yo no me escucho nunca Nunca veo mis transmisiones No escucho mi música Porque obviamente Me voy aburriendo Esa es una de mis De mis características Yo me aburro muy rápido De las cosas que hago Por eso que un día Hago humor Después me pongo Como cantautor También soy artesano Mira te voy a mostrar Las cosas que hago Y que mis Y mis seguidores También me las compran Yo esto es reciclado Que es Mira yo ando por la calle Y ando con mi auto Y cuando veo madera tirada Cualquier palo Cualquier palo Todo me sirve Todo lo meto Dentro de mi auto Lo veo un patio Con palo Golpeo Le puedo decir Oiga caballero Esa leña Esos palos que tienen ahí Lo va a ocupar No si te lo quieres llevar Y mi auto Lo lleno de palos Y llego a mi casa Y hago este tipo de trabajo O Esto también es todo reciclado Mira por ejemplo Lo voy a mostrar este Para que lo vean ahí Lo sé si lo ves Ahí Sí, sí lo veo Lo veo Está bonito Hago muchas cosas Y la gente que me sigue Me compra los cuadros Hago números de rifa El otro día hice una rifa Tenía mucha gente que me compró Y obviamente quieren que le ponga la firma Mis seguidores son fuera de serie No tengo muchos la verdad A comparación de otros grandes artistas Pero son buenos Y me siguen Y me quieren Me quieren tal como soy Yo soy brutalmente honesto En mis transmisiones Les digo como pienso Pero la gente me quiere igual Y me acepta como soy Soy súper acelerado Soy deslenguado Muchas veces para hacer humor Me gusta el humor negro Soy sarcástico Pero la gente ya me va conociendo Mis seguidores Me van conociendo Mi forma de ser Y lo aceptan así Y eso me gusta Y creo que he logrado Poder llegar a distinta gente La gente que me quiera seguir Me pueden buscar en Facebook Que es lo que más ocupo A mí el Instagram No es lo que más me gusta Yo ocupo Facebook Tengo una página Que se llama El Rolo Donde transmito Los días domingos Siempre como digo yo Puntual Como no ya fea Porque a mí me gusta Hablar mucho con dichos Y ahí yo siempre estoy A las nueve de la noche Los domingos Otros días me conecto Para contar chistes Contar anécdotas Los saludos Y ahí voy también Agilizando la mente Para estar siempre chispeante Porque me sirve La improvisación Para cuando uno Se sube en el escenario Porque yo claramente Los chistes no son míos Las historias sí Eso hay que decirle a la gente Los chistes no son de nadie Un chiste lo cuenta uno El otro después lo arregla Lo cuenta de otra forma Ahora Las historias son mías Y obviamente tengo Una rutina hecha O donde te subes A un escenario Y tienes 45 minutos Una hora Pero también tienes Que saber improvisar Tienes que saber Rematar chistes Cambiar Cambiar la rutina En el momento A mí me Cuando me preguntan Cómo es esto Del humor Mira yo preparo Cada presentación Como un entrenador De fútbol Preparo un partido De fútbol No todo el público Es igual No todos los equipos Que tú vas a enfrentar Son iguales Algunas veces sales A atacar desde el primer minuto Otras veces Te aguantas Otras veces Tienes que defenderte Porque por ejemplo Como comediante Me pueden invitar Al festival del chancho En Temuco Puta El después Festival del chancho rural Voy y hago lo mío Pero después Quizás me invitan Al festival De Por ejemplo Me ha tocado ir A ver Te puedo decir Al festival de De Concon Es otro festival Y abre Lucho Jara Y termina La noche Y yo voy al medio A esa gente No le podéis contar Un humor rural Porque no se van a reír Porque no lo van a entender Porque lo van a Y como no lo entienden Lo van a encontrar Fome Porque claro La gente de campo Se ríe de las cosas De situaciones de campo Que es lo que a mí más me gusta Entonces depende Donde yo vaya Me voy adecuando Al público Por ahí Me ha tocado actuar Hay escenarios Que son súper difíciles Y me acuerdo una vez Me tocó ir a Yumbel Yo miré en el mapa Y dije Bueno Yumbel Debe ser un festival Igual Familiar Habrá algún grupo ranchero La típica De los lugares Más chicos rurales Y me voy equivocando Habían más de 10 mil personas Y me tocó actuar Con Lucibel Y después Remataban los Jaivas Entonces tú entenderás Que de las 10 mil personas Con suerte Me habrán ido a ver A mí 10 Entonces tú ahí No eres el gran artista No es como cuando voy A Chiloé A Coyaique Que ahí paso a ser yo El artista Que van a ver Ahora Eso también tiene Una presión extra Porque la gente Que te sigue Te sabe todos los chistes Te ven Te ven YouTube Te sigue acá Te sigue Entonces tú Cada cierto tiempo Tienes que reencantarlo Nuevamente Y eso cuesta Porque es lo que te digo Contar chistes Lo puede hacer cualquiera Y así es Claramente Hay mucha gente Claramente Hay mucha gente Que en su familia Dicen Oye yo tengo un tío Que es súper chistoso Tengo un primo Oye en el trabajo Hay un compadre Que es súper Y eso pasa en todos lados Ahora Es muy distinto Subirse alrededor En el escenario A hacer humor Y cuando tú Defiendes una cultura Como la que hago yo Cierto Mostrar una cultura patagónica También me tengo que fijar Que los patagones No se sientan ofendidos Que los patagones No se sientan traicionados Que se sientan identificados Y eso también me pasa Me va bien Porque Yo por ejemplo Cuando voy a Coyay Que me toca ir a Chile Chico Puerto Ibañe En lugares A Cocra En lugares súper rurales La gente Yo les pregunto Y les gusta Le parece bien Lo que hago Claro que ahí hago Un humor Más patagónico Patagónico Que no es lo que hago En Santiago Claro Oye Bueno la gente Nos está pidiendo También Tú cuentas Yo recuerdo De ti Las historias Que contaban Casi todas son mentiras ¿No es cierto? Cuando uno va inventando Historias que están Muy bonitas Las de tus abuelos Que eran muy buenas ¿Tienes a mano Algo para que también Vamos mezclando Con música Algún tipo de historia? Mira Si tú me preguntas Mira yo Bueno hay cosas Que como tú dices Son mentiras Que hay cosas Que yo mezclo Que son verdad Con cosas Que son mentiras Por ejemplo Yo tengo cinco amigos En la Patagonia Yo vivo en un pueblo En la Patagonia Que se llama El Hoyo Ahí somos Somos 300 habitantes Nomás Es un pueblo chiquitito Y hace como 50 años Somos los mismos habitantes 300 No hay ni uno más Ni uno menos Es por una cosa muy simple Porque cada vez Que una mujer Queda embarazada Un hueón se echa el pollo Entonces siempre somos Los mismos 300 No cambia El alcalde Todo el mundo En mi pueblo En El Hoyo Tiene sobrenombre Allá nosotros No nos conocemos Por nombre y apellido Desde el alcalde Para abajo Tienen sobrenombre Al alcalde De mi pueblo Le dicen El parrillá Porque ese hueón Tiene de todos Menos corazón Porque es así Es sinvergüenza Coimero Es ladrón Lo conocemos Nos vamos conociendo Está Cuchillo Yairiado Está Sopallesa Que es De quien te voy a hablar Que es el hueón Del pueblo Por así decirlo El tonto El pausado Pero es él No más El resto somos Todos capos Pero en todo pueblo Hay un tonto Hay un borracho Hay un cojo Y nosotros no somos La excepción Después tengo a Coliboro Que tiene un ojo de vidrio Está Nancuante Que es el flojo Del pueblo Chicuy Que es acelerado Mentiras gordas Que es más mentiroso Que yo Que yo siempre ruego Que ojalá nunca se haga humorista Porque si él se llega a ser humorista Seguramente me va a quitar el trabajo Porque es mucho más chistoso Y más mentiroso Que yo Pero ahora te quiero hablar De Sopallesa Sopallesa es un gaucho Como te digo No es que sea hueón Lo que pasa Que él es pausado Es un hombre de campo Entonces es más bruto Más inocente Y una vez Lo invité a Santiago Porque Yo trabajaba Yo vivía en mi pueblo Cuando era pobre Ahora que soy rico Puedo vivir en Santiago En otros lados Entonces Un día lo llamo Yo a Sopallesa Y le digo Sopallesa te quiero invitar a Santiago Me dice Me parece perfecto amigo Dijo ¿Y cómo lo podríamos hacer? Digo mira La idea es que tú vengas acá a Santiago Pero te voy a pedir un favor O sea Mira a mí me gustaría Que tú no hables con nadie Que tú no abras la boca Porque si no la gente ahí Se va a dar cuenta Que tú eres tonto Y yo acá A todo el mundo En la capital Le estoy diciendo Que nosotros los patagones Somos muy capos Yo soy amigo Del Bombo Fica Del Álvaro Sala Y yo a ellos Los tengo convencidos Que los patagones Somos lo mejor que hay Que somos los mejores jinetes Que se come la mejor carne Que la carne de cordero Que le hablo de la centolla Le hablo de Torres del Paine Entonces yo vendo la Patagonia La vendo bien Entonces cuando te vean a ti Y vean quién es huevón Se van a dar cuenta Que mi teoría Lo que yo estaba diciendo Era mentira Entonces la idea mía Es invitarte a Santiago Pero con tal que tú No abras la boca Y ahí como que se me ofendió Me dijo Mira la verdad que Así como casi no quiero ir Digo no Pero cuando estés conmigo Puedes hablar normalmente A mí lo que me interesa Es que no hables Delante de la gente Bueno me dice ya Ok Nos subimos al avión Ya la gente En Magallanes Me conoce Los dos vestidos de gaucho Este venía bien hediondo Porque no se bañó Venía pasado cordero Ya la gente Lo empezó a mirar raro Entonces yo le decía Tú sabes que no puedes hablar Tú tranquilo No si no voy a hablar Y antes que partamos Ya yo lo que no quería Es que él hable Porque él habla tontero Entonces la gente Se puede Se ríe de él Y a mí no me gusta Que se estén riendo De mis paisanos Entonces él me dice Oye Rolo Mira estamos en el avión Y es verdad lo que dice la gente Digo ¿Qué dice la gente? Que la gente parece hormiga Digo no sé Son hormigas El avión todavía no parte Tú quédate callado Te dije por favor no hables Porque la gente Se ha empezado a burlar Y empezó Y salimos en el vuelo Y íbamos Navegando Íbamos volando Como una hora y media Y de repente nos habla el piloto Y dice Señores pasajeros Muchas gracias por elegir Nuestro avión Nuestra línea aérea Y les quiero comentar Que estamos sobrevolando Puerto Montt Y en este momento Estamos sobrevolando A diez mil kilómetros De altura Me cago Dijo ¿Cuánto? Cállate Le dije no Dije que no hable Dice no pero ¿Cuánto? Dijo Dijo diez mil kilómetros De altura Dijo Me cago Dijo yo sabía que este país Era largo Pero no sabía que era tan alto Cállate Le digo yo Cállate por favor Que la gente se está escuchando Y se está dando cuenta Que eres pelotudo Ya la gente se empezó a reír Porque como es tarado Llegamos a Santiago ¿Qué hice yo? Mala idea Le dije te voy a llevar a conocer La plaza de Santiago Y vamos pasando Por el El paseo humada Y tú sabes que el paseo humada Usted que son de Santiago Lleno de gente Nosotros dos vestidos De gaucho así Y este miraba todo Así asustado Y estaban justamente Las protestas Estas que estuvieron En noviembre Y había un compadre Con un megáfono Que decía Aquí se están violando Los derechos Y este weón me dice Me cago Menos mal que yo soy zurdo Cállate weón Le digo yo Es una forma de expresarse No andes hablando de estupideces Y ya la gente Se empezó a reír Y estábamos los dos En un paradero Y un caballero Justo le pregunta a él Me podría haber preguntado a mí Pero justo le pregunta a él Dice Dígame una cosa mi amigo ¿Dónde pasa el veinticuatro? Le digo Mira el veinticuatro no sé Pero yo la navidad La paso con la familia En la casa Le digo cállate weón Le digo yo Que la gente se va a empezar a reír ¿Cómo va a ser tan pelotudo De hablar así? Cuando llegamos a Santiago Fuimos en diciembre Había un calor Terrible Entonces Nosotros los magallánicos Somos malos para el calor Porque allá en Punta Arenas El sol sale los días jueves Los otros días no sale El sol Entonces tiré un día domingo Había un sol Entonces yo le digo a Sopalesa Voy a salir a comprar Espérame aquí Porque hace mucho calor Y yo le digo Antes de salir Le prendo el ventilador Para que no tenga tanto calor Viste que un magallánico Si no se muere de calor Y le prendí el ventilador Y cuando volví Le dije Y Sopalesa ¿Estuviste bien? Sí Me dijo Mucho calor tuviste No dijo No tuve nada de calor Pero menos mal que llegaste Rolito ¿Por qué dijo? Me cago Dijo Cómo te extrañaba Ese aparato ¿Cuál aparato? Ese aparato ¿Por qué? Porque te buscaba Para el lado y lado No te podía encontrar Esas son las aventuras Y los diálogos Que hace nuestro querido amigo Eduardo Contreras Que hoy día está con nosotros En Radio Kilómetro Cero Donde comienza la música chilena Y por supuesto La alegría de estar Junto a nuestro programa Como en la Radio TV Programa de conversación De música Hoy día con un tremendo invitado Que has tenido Un montón Un montón de saludos De Daniela Toro Dice Excelente cantautor Rolito Gran artista Mucho talento Don Sergio Valenzuela Dice Tremendo invitado Todo el mundo te manda Todas las buenas vibras Nosotros te robamos hoy día Porque tú tienes un programa Los días domingos Pero hoy día Te quisimos invitar A un programa diferente Donde tú nos contaras Juntarnos contigo Para hablar un poco De tu vida De tus canciones Oye Son todas muy hermosas La gente ha opinado Muy bien de ellas Y me gusta Cuando Cuando una artista como tú A quien yo conozco bien Desde sus principios Cuando empezaste Llegaste acá a Santiago Veniste a los programas De televisión También ¿Qué tal estuvo ese programa? Ese fue el gran salto Que pegaste tú Sí, claro Yo no quería ir a televisión No quería ir a televisión Porque Yo tenía Miedo Por decirlo así De que no me entendieran Lo que yo quería mostrar Y como yo te conté Que yo ya En Chiloé Ya me estaba siendo conocido Yo había visto Ese programa antes Que se llamaba Conocido Romano Y había visto Que a otros Humoristas Que hacían Humor rural No le había ido muy bien Entonces yo ¿Cuál era mi Mi temor? Era que yo decía Voy a llegar vestido De argentino Capaz que por ahí No les gusta No me entienden Y me va Ahí se subía el dedo así O se bajaba Entonces yo decía Me van a bajar el dedo Y eso me va a cerrar Las puertas En muchas partes Porque tú sabes Cómo es la cosa Si tú triunfas Todo el mundo Te abre las puertas Te salen tíos Primos Familiares Amigos que no habías visto nunca Cuando te va bien Pero cuando te va mal ¿Qué dice el magallánico? Viste Al que fue a la tele Ese que fue a hacer el ridículo No fue a dejar mal parado La cosa es así Afortunadamente A mí me fue bien Yo no quería ir a la tele Como te digo Ahí tengo una anécdota Te la voy a contar Mira Yo como te contaba Yo trabajaba En la minería Y mi sueño Yo trabajaba Catorce por siete Y en los días En los siete días Que yo bajaba de mi turno Yo me iba a Chiloé Me iba a Chile Chico Estoy hablando mucho Antes de la tele Y yo llegaba A contarles A mis compañeros de trabajo Le digo Oye sabes que estuve En un festival Estuvo René Nostrosa Y en el otro festival Estuve con el Clavel Y yo estaba feliz Llegaba muy feliz A contarles a mis amigos Mis hazañas De que yo ya empezaba A ir a festivales Donde estaban estos artistas Que yo Que yo admiraba Que admiro todavía Por supuesto Entonces Ellos siempre Me hacían bromas Y me llamaban Por teléfono De un teléfono Que yo no conocía Y me decían Aló Sí Con el señor Rodolfo Contreras Sí con él El rolo Mira Mira me decían Te llamo Soy el representante De René Nostrosa Y me empezaban a hablar Que me querían contratar Que me querían conocer Y yo agarraba papas Y agarraba Y hablaba Y todos me miraban Y yo caminaba Para allá Para acá Sin saber que era un compañero Trabajo Que me estaba Agarrando Para el deseo Que estaba Dentro de un container Entonces después Se burlaban de mí Se reían de mí Y eso me lo hicieron Como dos o tres veces Durante un largo tiempo Porque Tarado tampoco soy O sea yo Después ya me daba cuenta Que podía pasar O no Pero me jugaba en contra Porque algunas veces Sí me llamaban productores De verdad Y yo desconfiaba Y así fue Que un día Yo estaba en mi casa Recuerdo perfecto Que estaba regando el pasto Y suena en mi celular Y me dicen Aló Sí mira Soy Pancho del Sur Entonces yo pienso Al tiro Este es otro compañero De trabajo Y lo mandé a la cresta Tú le podías preguntar A Pancho del Sur Le dije Mira No lo pesqué Y le corté el teléfono Y después me volvió a llamar Y cuando me habló En serio Me dijo Oiga amigo Rolo Estoy hablando en serio Soy Pancho del Sur Lo llamo acá Del programa de la televisión Se llama Coliseo Romano Y ahí me di cuenta Que era verdad Pero primero Lo mandé a la cresta Y le dije unas cuantas cosas Y él también se ríe de eso Por eso que él dice Que él fue el que me descubrió Que me llevó a la tele La verdad que él fue el que me convenció Porque yo no quería ir Y bueno Y también me mintió Como la gente de la televisión te miente ¿En qué sentido? Me dice Mira Tú eres muy bueno en lo que haces Ven Porque seguramente A ti te va a ir muy bien Y nosotros te vamos a cuidar Y te vamos a ayudar Con la rutina Entonces yo dije Déjame pensarlo Mi mujer me dice Mira Rolo ¿Sabes qué? Yo creo que sería bueno que vayas Anda a probar No pierdes nada Porque si no vas Toda tu vida te vas a cuestionar Si es que deberías haber ido o no Entonces llamo y le digo que sí Que voy a ir Y yo ingenuamente Porque uno Cuando no conoce El mundo de la televisión Vas aprendiendo ahí Yo iba pasando capítulo a capítulo Pero yo pensaba que ellos me iban cuidando Y no es eso Ahí lo que marca es el rating Si a ti te va bien en el rating Sigues en el programa Y eso también se lo dicen al jurado Dicen Mira este marca tanto Y en este programa La gente que tiene que haberlo visto Ganó Centella Que para mí Para mí Me gusta Es lejos Uno de los mejores contadores De chistes del país Yo lo conozco a él De toda la vida Es el gran humorista De Magallanes Es él Él es el El gran representante De Punta Arena Y de Magallanes Yo crecí Escuchando los chistes de él Ganó él Segundo lugar Salió La Pola Que es un transformista Y tercer lugar Saqué yo Que para mí Era un gran lugar Porque yo iba a mostrar La cultura patagónica Era una gran hazaña Para mí Y si tú me preguntas Fue una buena experiencia Sí Es una gran experiencia televisiva Yo no trabajé En la televisión Como le digo a la gente No estoy ni por al lado No tendría un espacio Con lo que a mí me gusta hacer Algunas veces he ido Al programa de La Madrid Me han invitado a Chilevisión El Bombo Fica Me invitó como tres o cuatro veces A su programa El Bar del Bombo Pero te invitan Cuando tú Marcas un buen rating A mí me va bien Me imagino que es porque Debe ser un personaje novedoso Son chistes Entre comillas nuevos Porque las historias son mías Pero Respondiendo a tu pregunta Aprendí mucho de la televisión A manejar los tiempos Aprendí a A manejar el vocabulario Y obviamente la televisión Es necesaria Porque A mí me va bien Me contratan Me siguen contratando Pero si tú sales en televisión Te empiezan a contratar Más rápido Por eso que hay muchos humoristas Que este último tiempo No sé si tú te fijaste Se estaban peleando Y se peleaban por televisión Porque a ellos Todo eso les sirve Porque la gente se acuerda El productor Se acuerda O los municipios Y dicen Ah mira Este compadre Llamemos a este Muchas veces dicen ¿A quién traemos? Y se repiten los mismos humoristas Porque claro Si tú no te muestras Se olvida la gente De uno Así que En eso Me ha ido bien He tratado de De llegar al Festival Dolmue En tres veces He hecho casting Una vez estuve ahí Me bajaron Me llevaron a Don Carter Me acuerdo Y claro Cuando ya después Vi a Don Carter En el Festival Dolmue Yo dije No bueno Estos compadres Quieren otra cosa Definitivamente Así es Bueno Yo me acuerdo Me acuerdo de la rutina Me acuerdo perfectamente De la rutina de Don Carter Yo estaba en el Festival Cuando la hizo Y bueno Bien subía de tono Bien grosera ¿No es cierto? Entonces Tu humor no va No va por ahí ¿Sabes de quién me recuerdo Del programa ese De De la televisión De la cual tú participaste De un chico Que Que siempre Llegaba a hablar conmigo Que necesitaba Que lo ayudáramos Que hacía un personaje Que decía ¿Cierto Pepito? ¿De acuerdo? Sí Sí Oye Ese chico Se hizo muy famoso Muy conocido En la primera temporada Yo llegué en la segunda temporada No lo conocí Personalmente Pero Claro A él le iba muy bien Porque era un humor Bien absurdo Y blanco Pero era muy rápido Era muy buenísimo Claro Pero Pero lo hacían Lo dejaban Para que la gente Pues siempre lo eliminaban Nunca ganó Pero lo tenían En todos los programas ¿Ya? Sí Bueno Yo llegué a hablar con nosotros Y un día me pidió A mí en el sindicato De forteristas Si le podía dejar Presentar una rutina Y bueno Nos divertimos muchísimo Con él Porque tenía una buena rutina No era malo No era malo Su pájaro Que andaba trayendo ¿No es cierto? Era el que hacía Los remates De los cuentos Y así tantos Otros que hemos conocido Con el tiempo Humoristas Bueno Pancho del Sur Siempre anda buscando Los talentos Y buscando gente También Y trabajó De productor En varios programas Entonces A él lo conocemos Bien en ese sentido Pero a ti Yo creo que te ha ido Bastante bien Porque yo te he visto En vivo Con público Conocierto en festivales Y a ti Siempre te ha ido bien Te ha ido muy bien Y eso nos alegra muchísimo De que alguien Con ese humor Representando Un personaje tan importante Que es de la Patagonia Nosotros conocemos Uno Que siempre anda vestido De Patagón También acá Que tú no lo debes conocer El Aysenino Requite Porfiado No lo conozco Personalmente Pero sí sé Quién es Para mí Un personaje valioso Para la Patagonia Él es de Aysen Lo que te digo Hay una experiencia Entre el Patagón del Sur Que soy yo Y el Patagón del Norte Que es él Lo ubico No lo conozco en persona Pero sé que es un Es una persona Que defiende mucho La cultura patagónica Pero no he tenido La suerte De interactuar con él Ni lo conozco en persona Pero sí sé quién es Bueno Él es muy bueno Tocando acordeón Un cierto Guitarra también Batió un récord Un día en Plaza de Armas Estuvo Un montón de horas Que yo lo acompañé Dos días Creo que fueron Y él estuvo tocando Estuvo tocando En la Plaza de Armas Y batió un récord Guinness Date cuenta Claro Son cosas súper importantes Alejandro Chocaire Es un hombre Ajá Sí Exacto Sí, sí, sí Lo he visto Que usa pierneras Usa pierneras De lana Sí Llega Y oye En enero En enero Cuando hay 40 grados de calor En Santiago Y anda con pierneras El guaso Le digo yo Anda sacarte eso Pero somos súper amigos Un tremendo personaje Y le presenta eso Y él toca donde esté Saca su acordeón Que lo toca muy bien No es cierto Toca mucha rancherita Rancherita, sí Que mira En la Patagonia Hay que contarle a la gente Que mira Justamente yo quería hablar Un poquito de eso Porque sé que hay mucha gente Profesores de folclor Que no han tenido la posibilidad De ir a la Patagonia Y muchas veces Se van informando Por lo que sale En el internet En YouTube Mire Yo sé Cuando hablo De la cultura patagónica Hablo de lo que he visto Leo Leo bastante Pero me gusta hablar De lo que yo veo Para que yo Realmente diga Esto es lo que yo veo Mira En la Patagonia chilena Se escuchan rancheras Las rancheritas Que vienen de Argentina Se escuchan Bueno Se baila el chamamé Se baila la rancherita Se baila el paso doble La milonga no se baila Sí se toca Están los Nicacio Luna Jorge Contreras Jonathan Hernández Allá de Magallanes Ellos son Que tocan milongas Eso también se hace Se baila cueca Algunos La forma de bailar En la Patagonia sur De donde soy yo Su estilo es bien chilote Por una cosa Muy simple De cada diez Ovejeros Ocho son chilotes Entonces el chilote Sigue bailando Como chilote No es que diga Ah ahora que estoy En la Patagonia Y voy a cambiar Mi estilo Yo he visto Por ahí Algunos representantes Algunos muchachos Que bailan Cueca patagónica Que no tiene nada Que ver Con la realidad De una cueca patagónica Pero yo entiendo También Que al subirse Un escenario Tiene que mostrar Un poco Un espectáculo Y eso Lo entiendo Lo que no comparto Es la distorsión Porque si no La gente Que no es de la Patagonia Cree que ese baile Es así Y lo empiezas A distorsionar A distorsionar más Por ejemplo Otra cosa Que no pasa En la Patagonia Es que se baile Malambo No pasa Nadie baila Malambo No se doblan Los tobillos Eso es mentira Entonces a los profesores Que están viendo Yo les pido Encarecidamente Muchas veces Que eso no lo hagan Porque no es parte Del folclor Patagónico chileno En la Patagonia No se doblan Los tobillos No se baila Chacarera tampoco Se escucha Sí Se escuchan Zambas Milongas Y chacareras Pero no se bailan Y no se bailan Porque son complejas De bailar Entonces ¿Qué se baila? Rancherita Que es fácil de bailar Cualquiera baila En una rancherita Y un chamamé Como yo le digo A los viejos Es cosa de saltar Como carnero nuevo Nomás Vas y saltáis Para allá Para acá Y no hay problema Pero eso Son cosas que me gusta Explicarle A los profesores A mí mucha gente Me llama también De Maipú Hace tiempo atrás Me llamaban también Para preguntarme Y yo les digo Y yo mira Primero yo les agradezco Que hagan Factor Patagón Pero sí Ojalá que lo hagan De buena forma Porque yo les digo Me imagino yo Que a la gente Que es del norte Tampoco le gustaría Que uno le distorsione Sus danzas No sé si me entiende En cualquier lugar Porque para eso Hay un estudioso O sea Yo entiendo Que la cosa Va evolucionando Y que tiene que ir cambiando Yo lo entiendo Pero una cosa O sea No quiero que un día Aparezcan Saltando como Sambo Caporales Con ropa patagónica Eso no corresponde No va dentro Del estilo patagón Entonces ahora Que tengo Tu audiencia Y que sé que hay gente Que le puede interesar También si alguien Quiere saber más De lo que yo opino Me pueden escribir A mi página Yo algunas veces respondo Encantado la vida A la gente Que quiera saber Un poco más De la cultura patagónica Bueno La invitación Que te hemos hecho Para que también Nos contara un poco Sobre esto Te invito a tomar la guitarra Porque hay gente Que te quiere escuchar Cantar Mira Mariana Gutiérrez Dices Eres grande Rolito Gracias por tu cariño Iris Tomares Dice Hola Rolito Linda noche Rosa Benavides Dice Desde Viña del Mar Buenas noches Estoy viéndolo Y escuchándolo Encantada Así que cuando tú quieres Nos regalas Lo que tú nos quieras regalar Musicalmente Por supuesto Y compartimos contigo Esta noche Que ha sido Realmente maravillosa Porque hemos tenido Una audición Tremenda Y los televidentes Que también Estamos saliendo En la tele Han disfrutado De esta De esta ocasión Tan hermosa De juntarnos A conversar un poco De lo que es De la cultura Patagonia Que tú nos has enseñado Bastante Lo que sabíamos Y le agregamos Todo tu conocimiento Y podemos hacer También Una linda noche Como es la que hemos tenido Mira Les voy a cantar Una canción Que les gusta mucho A mis seguidores Que la pueden escuchar En Youtube Y la pueden escuchar En Spotify Que se llama El hilo rojo La leyenda Que dicen Los orientales Ellos dicen Que cuando uno nace Está amarrado De otra persona Con un hilo rojo Se han hecho películas Se han hecho Una leyenda Y yo quise hacer Una canción Que se llama El hilo rojo Y se las voy a cantar ahora Mientras te buscaba Me encontraste Mientras tú soñabas Te soñé Y por más lejos Que te encontraba Yo sabía Que tú eras Mi amada Con un hilo rojo Te amarré Y por más lejos Que te encontraba Yo sabía Que tú eras Mi amada Con un hilo rojo Te amarré Fue tu corazón Sin decirte nada Me encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor Todos tenemos almas gemelas Todos tenemos un gran amor Y en el mismo día Que naciste Ese fue el momento Que elegiste Con quien amarrar Tu corazón Y en el mismo día Que naciste Ese fue el momento Que elegiste Con quien amarrar Tu corazón Fue tu corazón Sin decirte nada Me encontró el amor En la madrugada En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor El destino ya está conspirando Piensa que ese amor Te encontrará Recuerda que en un lugar Del mundo Alguien te tiene Un amor profundo Con un hilo rojo Te amarró Recuerda que en un lugar Del mundo Alguien te tiene Un amor profundo Con un hilo rojo Con un hilo rojo Te amarró Con tu corazón Sin decirte nada Me encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor Con tu corazón Sin decirte nada Me encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor 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 Muy muy lindo tema Dice Que temazo El hilo rojo Dice Lucy Salazar Ortiz Elita Zúñiga Dice Lindo tema María Martina Dice Grande Rolo Siempre es grato Escuchar tus canciones Hermosas Oye Hemos tenido un programa Realmente Buenísimo hoy día Hemos conocido Parte de tu vida Te hemos dejado Verás lo que tú quieras Rolo Porque este es un programa Para que el invitado Hable No 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 el locutor O quien está detrás De la cámara No Aquí se habla Habla el invitado Es responsable De todo lo que dice ¿Bien? Sí Y nosotros Le damos este espacio A la gente Para que pueda compartir Gente que no te había conocido Que quedaron maravillados Con tu trabajo Gente que no te conocía Tu vida No sabía lo que era un chumango Lo aprendió contigo Lo suplió Hablando un poco de eso También les quería dar Otros tips De la Patagonia Para que Para que Puedan ir sabiendo Un poco más Mira La mitad de Chile La mitad de Chile Geográfico O sea La verdadera mitad de Chile Está a 50 kilómetros Perdón El kilómetro cero El kilómetro cero Sí No Lo que Claro Lo que yo te quería decir Es que la mitad de Chile Está a 50 kilómetros Al sur de Punta Arenas Para que la gente lo sepa Ahí hay una virgen Desde esa virgen Hasta la Antártica Es la misma distancia Que de esa virgen A Arica En esa virgen Aunque usted Esto ya no es parte De mi rutina No es mentira Es verdad Esa virgen la puse yo Cuando era soldador Sin saber Que era La mitad de Chile Ahí me enteré Era muy joven Yo había ido A un campeonato De cueca A Santiago Y cuando vuelvo A Punta Arenas Mi jefe me dice Mira Hay que ir a colocar Una virgen No sé a dónde No sé a dónde es Ni cómo es Pero tú que vienes Recién llegando Agarra tu máquina Y anda A soldar esa virgen Y fui con otros compañeros Y ahí me di cuenta Que era la mitad de Chile Fue la televisión Llegaron los carabineros Con la banda Y tocaban banda Y yo decía Mira está bien Que yo solde bonito Pero no es para que me pongan banda Y él le decía Pero está bien así Y ahí es la mitad de Chile Desde para que la gente Conozca algunas cosas Lo otro que defendemos Muchos los magallánicos Es que Chile se descubrió En 1520 En el estrecho de Magallanes No como No como dice la historia Que fue al magro Nosotros los magallánicos Acuñamos Que fue Magallanes En 1520 Porque Descubrió el estrecho de Magallanes Y Magallanes Es parte de Chile Este año Se cumplen los 500 años Nosotros Yo como magallánico Yo soy embajador De la De Magallanes De la cultura magallánica Así Me nombraron este año Y es mi obligación Hablar de la De la Patagonia Bueno Los invito Cuando me preguntan Oye Me gustaría ir a conocer Punta Arena Yo les digo Vayan en invierno Porque en invierno Eso es verdad Pero pueden ir a las Pueden conocer Pueden conocer Pueden cruzar el estrecho De Magallanes Y ir a Tierra del Fuego Hay muchas cosas Que pueden conocer En Magallanes La cultura Comer un buen cordero Al palo Comer una buena centolla Nosotros los magallánicos Somos privilegiados En poder comer Buenas carnes Barato La centolla Es muy cara En el resto del país Y nosotros los magallánicos Muchas veces La podemos comer Con muy bajo precio Ustedes pueden viajar Para allá Conocer Hay mucho viento En Magallanes Pero les va a gustar La ciudad de Punta Arenas De donde soy yo Es una ciudad Muy colonial Gracias a lo Bueno Afortunadamente Y también Desgraciadamente Llegaron Estos europeos Con mucha plata A hacer muchas fortunas Nos dejaron Todos sus palacios El cementerio De Magallanes Es uno de los cementerios Más hermosos Del mundo No lo digo yo Lo dicen las encuestas La gente va a hacer Turismo Al cementerio Por eso que Todos los muertos Hoy se cree en la muerte Porque van a hacer Turismo ahí Y pero desgraciadamente No solamente Nos entregaron Sus palacios Sino que también Nos mataron A todos los indios Y todavía Es una deuda Que tiene El pueblo chileno Con los indios De nuestra tierra Pero los invito A conocer la Patagonia Los invito A hacer contacto Sobre todo A los folcloristas Que quieren ir a conocer La Patagonia Sur De donde soy yo Claramente Coyhaique Que en la Patagonia Norte También es hermoso Pero para eso Están los coyaiquinos Para hablar De su tierra Yo hablo De los placeres Y las cosas lindas De Magallanes Así que te agradezco Que me des este espacio Para que yo pueda hablar Un poco también De mi tierra Oye Dice Eres un gran orgullo Para tu querida Punta Arena Abrazo gigante Marcela Verónica Muir Liliana Pérez Castillo Dice Que canción más hermosa La de El Hilo Rojo Ella es colombiana El Hilo Rojo También está en Youtube Y dile a la gente Que te sigue a ti Que si le gustó Lo que hago Me pueden seguir En las redes sociales Como El Rolo Me pueden buscar En Facebook Mi página El Rolo Ahí Mira yo cuento chiste Interactúo con la gente Que me sigue Soy muy sarcástico Les voy a decir A la gente Pareciera que alguna vez Estoy enojado Pero no estoy enojado Pero soy así Me trato de mostrar Lo más humanamente posible De lo que soy No me creo Este cuento del artista La verdad No va conmigo No me sale No puedo Aparte que Mira tú sabes Que cuando yo llegué A la televisión Después Se me acercaron Muchos productores Y obviamente Trabajé con algunos Y los productores Me ponían guardaespaldas Y yo decía ¿Para qué quiero guardaespaldas? Yo soy el Rolo Soy un personaje De la Patagonia Que tiene que ser Cercano al público Entonces hay muchas cosas En la televisión Con las que yo no comulgo Yo sé que es necesaria Para mí Porque si no El artista lo van olvidando Pero a mí me gusta mucho Lo del contacto con la gente Por eso soy Soy mucho de ir A los festivales sureños Me parece Oye Qué bueno que haya tocado El tema ese Del kilómetro cero De nuestro país Todo el mundo sabe Que desde Desde La puerta Del norte ¿No es cierto? Desde Arica Hasta Tierra del Fuego Punta Arena Hay Hay cuatro mil kilómetros ¿No es cierto? Cuatro mil Sí Cuatro mil kilómetros Y los cuatro mil kilómetros De la Antártica que tenemos Ahí dan los ocho mil Por eso siempre he dicho yo Que el kilómetro cero Debiera quedar en Punta Arena A cincuenta metros ¿No es cierto? O sea Lo que pasa que Geográficamente Es así Yo por ejemplo Yo te voy a contar una anécdota Yo tengo un amigo Que es de Lota Y tú sabes que En Playa Blanca Está la mitad de Chile Continental Y ellos están orgullosos Obviamente De que ahí está la mitad de Chile Y una vez Me invitó un amigo A cantar a un pub En Lota Estaba lleno Porque yo ese tiempo Había estado recién en televisión Así que imagínate Yo le estaba devolviendo Un favor a un amigo Que yo lo conocí Cuando yo era soldador Y llegué a Calama Y yo no tenía ni un solo peso Compadre Y él sin conocerme Pucha Me dio Me prestó plata Me sacó a comer Sin conocerme El hombre era de Lota Y después con los años Nos hicimos amigos Vino esto de la televisión Y su hermano Estaba inaugurando un pub Y me preguntó Que cuánto le cobraba Y yo le dije No, yo ahora Tengo la oportunidad De regresarte la mano Y quedamos a pago Con lo que tú Hiciste por mí Sin conocerme Y me voy a Lota Y quedaba justo No te miento En la mitad Que en Playa Blanca Y yo La estaba rompiendo Con mi humor Y la gente Estaban todos felices En Lota Y se me ocurrió decirle Que eso no era La mitad de Chile Porque yo claro Yo me sentí Tan arriba de la ola Y ya me había tomado Una media botella De vino tinto Porque Para entrar en calor Y ahí Casi me sacaron Colgado Pero Yo le decía Pero no se enojen conmigo Googleen Lean Y ahí Mucha gente Se desilusionó Porque se dieron cuenta Que realmente La verdadera mitad De Chile Está al sur De Punta Arena Y esa es la verdad Tú sabes Que nuestra radio Se llama Kilómetro cero Porque estamos En Plaza de Armas De Santiago de Chile Que si tomamos Desde Arica Hasta Punta Arena Justo está ahí El kilómetro cero Estamos en el kilómetro 2000 Digámoslo así ¿No es cierto? Sí Claro Yo lo entiendo Perfectamente El hecho de que Cada uno Tiene sus consignas Yo lo que digo Es que geográficamente Es eso Y lo otro que acuñamos Muchos los magallánicos Era lo que te decíamos Que nosotros defendemos La teoría De que Chile Fue descubierto En una de mis cuecas Yo lo digo Por el sur En el estrecho magallanes En 1520 Son cosas que a mí me gusta Contarles a la gente Que muchas veces El viento Bueno El magallánico Oye Nosotros los magallánicos Somos exagerados Y nos gusta mentir También Muchas veces Algunos dicen Hoy habían 300 kilómetros De viento Con 300 kilómetros No queda nadie parado Nos gusta Nos gusta Jastarnos Que somos buenos Para el frío Y yo te voy a decir una cosa Yo he pasado Harto frío En la Patagonia Pero en el lugar Donde más pasé frío Fue en la minera Coyaguasi Cuando yo era soldador Esa que a 7 kilómetros De Bolivia Ahí pasé los fríos Más grandes Que he vivido Muchos más que en la Patagonia Porque es un frío terrible Así que esa gente Que vive en el desierto También vive En lugares Helados Heladísimos Arriba Arriba sobre todo Oye ¿Qué te parece Si te invitamos A que nos regales El último tema? Porque ya tenemos que despedir Nos han pasado Una hora y media De conversaciones De buena música Y la gente Nos está agradeciendo Que hayamos tenido Tan buen programa hoy día ¿Te parece? Sí Mira Te voy a Te quiero cantar Una canción Esta Les quiero cantar Una canción Yo te conté Antes que Cuando yo empecé A recorrer las radios Y me decían Que solamente Tenían un programa Folclórico Los días domingo Y me lo decían En todas las radios Yo decidí hacer Este disco Que se llama Conquistando corazones Que me lo pueden comprar A mí Que me tienen que escribir Yo se lo mando Hasta su casa Como yo he vendido Más de 500 discos De este Yo hice un vals Que se llama Hojas secas Que es La letra te invita A dar vuelta a la página Después de una pena de amor Y ahí ahora vas a escuchar El arreglo musical Que es un vals Pero de vals No tiene mucho Porque yo Quise hacer este disco Con otro arreglo musical Para llegar A distinta gente Así que esta es la última canción Que les voy a cantar Yo la voy a cantar Porque sé que a mis seguidores Les gusta Espero que les guste Es un vals Que se llama Hojas secas Se terminó este amor No quiero que regrese Se terminó la pena Que me mató tantas veces Y empezaré a ser libre Sonriéndole a la vida Y a todas esas penas Hoy le doy la despedida Comenzaré a ser libre Sonriéndole a la vida Y a todas esas penas Hoy le doy la despedida Hoy día salió el sol Entró por mi ventana Acarició mi rostro Y me dieron tantas ganas De sembrar nuevas flores Andar nuevos caminos Y contemplar la luna Junto una copa de vino De sembrar nuevas flores Andar nuevos caminos Y contemplar la luna Junto una copa de vino Saldré por la mañana A barrer las hojas secas Del jardín Cada hoja que cayó Fue una pena Una pena que viví yo Junto a ti Saldré por la mañana A barrer las hojas secas Con el jardín Con alguien que me quiera Con alguien que me quiera Se terminó el otoño Y empezó la primavera Y soñaré paisaje Con alguien que me quiera Se terminó el otoño Y empezó la primavera Y empezó la primavera Saldré por la mañana A barrer las hojas secas Del jardín Cada hoja que cayó Fue una pena Una pena que viví yo Junto a ti Saldré por la mañana A barrer las hojas secas Del jardín Cada hoja que cayó Fue una pena Una pena que viví yo Junto a ti Bueno, ahí estamos Les quiero agradecer Les quiero agradecer La invitación Iván, muchas gracias Un saludo grande Primero quiero saludar A la gente que me sigue Agradecerles el cariño A mis seguidores Y también saludar A tus seguidores A la gente que sigue Tu programa Día a día Saludar a todos Los folcloristas De este país Yo soy un apasionado Del folclor Nada, me gustó mucho Haber podido compartir Con ustedes Hablar un poquito De lo que me apasiona Los invito también A que me sigan En mi página De Fanpage Y vuelvo a reiterar Si algún folclorista Quiere saber algo más De alguna danza De alguna costumbre De cualquier cosa Me pueden escribir A mis redes sociales Al Rolo En Facebook Y yo muy gratamente Les voy a contestar Y te quiero Volver a agradecer Tu invitación Y que hayas querido Ocupar tu tiempo Conmigo Para mí Es una gran alegría No, la alegría La alegría es nuestra De haber estado contigo Oye, la gente Quedó fascinada Contigo De verdad Los oyentes míos La gente que nos sigue A nosotros Dice Se pasó volando La hora con este artista Bueno Yo le agradezco Yo le agradezco Porque claramente Mis seguidores No son muy objetivos Ellos cualquier cosa Que yo haga Les va a gustar Porque ya vengo Hace harto tiempo Conquistando sus corazones Bueno Sembrado en esa tierra Así que No es que no me interese Que lo que me escriban Mis seguidores Porque yo sé Que a ellos les gusta Lo que yo hago Y me están apoyando siempre Pero es súper bueno Saber que a la gente Que no me conocía Tus seguidores Les gustaron mis canciones O mi forma de ser Esta misma canción Que escucharon ahora Está en Spotify Está en YouTube Con videos Me pueden escribir Para yo Fascinado Y también Si tienen Festivales para el verano Que se acuerden de mí Si es que quieren Que haga folclor Cantautor O humor Yo estoy dispuesto Y voy a estar fascinado De seguir recorriendo el país Bueno Vamos a poner tu trabajo En nuestras páginas también Le vamos a pedir a Connie Nuestra directora Que tú le entregas tu trabajo Para que te ponga ahí también Y la gente Puede encontrar tu maravilloso trabajo Oye Todo el mundo dice Qué lindo programa Gracias Iván Por tener este invitado Gracias a ustedes Por escucharnos Gracias Oye Todo el mundo habla Felicitaciones El programa es muy lindo Todo el mundo habla muy bien Eso nos da la alegría De saber Que en la difusión Que estamos buscando Los artistas nacionales Siempre nos vamos a encontrar Con personajes como tú Que algunos No te conocían ¿No es cierto? Pero Que también es válido Que no te conozcan Dicen Estuvo sensacional El programa Mira como Mira la Después Me gustaría Saludar a la gente Devolverle toda la buena onda Que bueno Que la gente Bueno Los folcloristas Como que somos así también O sea En el mundo del folclor Obviamente hay envidia Y hay como en todos Los sectores Pero También somos un pool Gente bastante educada Por así decirlo Porque el folclor No hace educarnos No hace hablar el mismo idioma Les quiero agradecer Las palabras de la gente Que 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 te sigue También darle Mis palabras de ánimo A la gente Que Que no se encuentra bien Que lo está pasando mal Por lo del encierro Yo lo que Les quiero decir Sobre ese tema Es que No tengan miedo Que no creen En su subconsciente El miedo Que nada les va a pasar Y que esto ya va a pasar Y que van a poder seguir Este Cantando y abrazándose Con su Con su Familiares Así que nada Pues Iván Muchas gracias Oye Te quiero contar Querido amigo De que Que hemos tenido Una cantidad enorme Más de 1500 personas Que han Estado viendo Nuestro programa Así que Un abrazo para todos ustedes Gracias por estar con nosotros Y nos estamos Encontrando Y reencontrando Con otro artista El día miércoles Cuando sean las 21 horas Lolo Muchas gracias Un abrazo grande Para ti Muchas gracias Chao Que estés muy bien Igual Muchas gracias 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 Gracias